Este fin de semana en la Agenda de Cines Tribos comenzamos con el domingo 23 de diciembre. Jaquina Palavecín nos estará presentando en el predio ferial de la ciudad de Comodoro Rivadavia en Chubut. Rally Barrio Nuevo estará con invitados especiales como Liliana Herrero en Frías, Santiago del Estero. Arbolito estará en Flores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Canto 4 en la fiesta del Carrerito en 25 de mayo San Juan. El miércoles 26 Kevin Johansen estará en el N de Teatro junto a Denada y Liniers en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Jueves 27 nuevamente Kevin Johansen estará en el N de Teatro junto a Denada y Liniers en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El viernes 28 de diciembre Duoco Planacu estará en el Festival del Bombo en Frías, Santiago del Estero. Y para finalizar el sábado 29 los Guairas estarán en el Estadio Delmi en Salta y Sergio Galleguillo en La Rioja. Seguimos, Cine Trigos, El Íntimo con los Coplas. Allí estaba la agenda de los artistas populares por el país. ¿Qué hacen de vacaciones? Bueno, lo que me gustaría hacer a mí es quedar en casa, digamos, porque uno anda todo el año con lo que uno con la familia haría como ritual de vacaciones, digamos. Tomar un avión o viajar. O ir al mar o ir a la sierra. Sí, vivimos en la sierra. ¿Vos vivís en la sierra? Claro, hay en la falda del pan de azúcar en Córdoba, es un lugar bellísimo. Y mi compa vive en el Río Ceballos que también es un lugar muy lindo, o sea que estamos acostumbrados a la sierra. A mí lo que más me seduce, digamos, es quedar en la casa, digamos, ¿no? De todos modos no tenemos tantas vacaciones. Tener el día en blanco, hacer lo que quieras cada día. Sí, pero vos sabés que encima lo dramático es que no estamos acostumbrados, digamos. Claro. Claro. Estamos acostumbrados a andar, ha visto, a andar. Entonces, cuando ya estamos 15 días en la casa, nos preguntan, ¿no hay una gira este fin de...? Ah, no, ya, claro, ya. Tenemos hijos chicos, entonces cuando en el verano, que son las vacaciones de ellos, nosotros es cuando más trabajamos, y por ahí cuando en marzo nos podemos tomar vacaciones, ellos empiezan las clases, así que es medio complicado. Pero yo en mi caso trato de viajar con la familia, así a ponerme la cabeza en blanco. Y bueno, sí, viajo, viajo. Los chicos faltan al colegio. No, pero claro, porque en verano de pronto, ¿cuánto se puede faltar de casa? ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana, diez días? No, bueno, en verano hay veces que estamos en la combi una semana, diez días, y volvemos, estamos un día, dos, y volvemos a salir. Es muy vertiginoso el verano para los futbolistas. Todos los festivales. Y bueno, Cholo, ponete a pensar que hay 300 municipios más o menos afirmaditos, digamos, como para poder organizar festivales en Córdoba. No, por provincia, en el país, claro. Sí, 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 ya. Entonces, por ahí los folcloristas que habemos, somos pocos. Claro. ¿Cómo es esto? ¿Por qué eligieron esto de la autogestión? Tú no lo ves tan haciendo todos ustedes. Entonces, bueno, nosotros, un poco no nos daba bola a nadie, digamos. Era eso, ¿no?, al principio. Y después, bueno, teníamos así como mucho celo de nuestro trabajo, ¿no? Este, nosotros, no nos hubiera gustado que una compañía, por ejemplo, nos intente cambiar lo que queríamos hacer, y vimos que no era tanta mitología, como muchas veces, eso es mitología, no. Este, muchas veces intentan cambiar lo artístico, la estética. Claro. Con lo del laburo se podrá negociar, digamos, pero con la estética, con el producto artístico, con lo que uno quiere cantar, con el sentimiento, este, teníamos como un miedo. Así, cosa que cuando hemos venido a Buenos Aires, después de mucho tiempo de cantar solos, este, hemos dado con una compañía que nos ha respetado muchísimo toda esta cuestión de lo artístico. Este, entonces, pero mientras antes... ¿Qué compañía? Y con los changos de la DB, no, 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 de verdad, lo tengo que decir porque muchas veces, como te digo, no es tan, no ha sido tan mitológico, no, 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 o sea, tanto, pero a cambio tanto, digamos, ¿no? Este, y bueno, creo que un artista, por ahí, cambiar lo estético, su arte... Lo que es. Yo te digo, nosotros no condenamos a nadie, ni nos parece... Nosotros hacemos esto, cada uno hace como quiere y el sol sale para todo. Para todo, muy buena. Exactamente. Y más allá de la cuestión artística, digamos, también está la cuestión de haber podido aprender a hacer un montón de cosas que no sabemos hacer. Se va a hacer prensa, es todo un tema hacer prensa. Y cuando empezamos a cantar, éramos nosotros, es el que llevábamos los papelitos a las radios, pedíamos las notas, hacer sonido también. También, en fin, está bárbaro esto de ser autogestor porque uno aprende realmente de qué se trata. Ahora se arman grupos por ahí de changuitos y lo primero que quieren es dos o tres plomos que les lleven la viola y el bombo, ¿viste? Es una barbaridad. Nadie ha pegado en Córdoba y en otros lugares, pero nadie, te aseguro, tanto Afichi como yo y Roberto. ¿Qué haces arriba del escenario si se te rompe el re? Si se me rompe el re. ¿Se te rompió el re? Se me rompió el re. Sigo cantando igual. No, pero tenés otra guitarra a mano ahora. ¿Eh? Hay otra guitarra a mano. A veces, a veces no. ¿Eh? A veces, yo hasta que me he dado cuenta que eres re, como yo toco el bombo, se me parte el parche y toco del otro lado, ¿viste? Bueno, saldrato. Se te parte la oveja y toca la chiva. Claro. Bueno, una cosa interesante para aprender. El bombo, según el clima, ¿se tensa o se afloja? Y sí, sí, sí. ¿Suena mal o suena bien? Siempre, mira, siempre hay que pegarle una finadita. Según el clima y el bombista. Y el bombista. Suena mal y suena bien. Suena bien, según el estado del bombista. Hoy está sonando... Pégale un palo a ver si suena bien hoy. Ahora está bien. Este está acostumbrado al aire acondicionado, Cholo. Con la humedad se afloja. Claro, se pone como más flexible el parche. Cosa que no pasa cuando vamos para la zona donde el clima es más seco. El sonda. Claro, la zona de Cuyo. Da un poquito más de trabajo el bombo, pero igual se puede afinar y tocar, ¿no? Bueno, es que no puede hacer nada sin el reto. Sí, bueno, puedo hacer todo. Por supuesto, ¿no? Sí. Media chacarera. No sé qué tengo en el alma, no sé qué tengo ahí de mí. Que no puedo hallar la calma desde el día en que te vi. Que no puedo hallar la calma desde el día en que te vea, de eso me podrán privar. Privarme de que te quiera, no han podido ni podrán. En el cielo las estrellas caminan de dos en dos. Así caminan mis ojos, vinita y por tras de vos. Suena violín barranqueño que los recuerdos me hieren. De Pedro Caceres, viste cuando la acentuación cae. Don Pedro Cáceres era el que le vendió a Don Sixto el primer violín. Mirá vos. Ese era Don Pedro Caceres. Pero en Santiago te piden, che, ¿no saben de Pedro Caceres? Caceres. Nos quedó hablar de las leyendas de Santiago. Que son verdad, no es leyenda. Y la leyenda es eso, ¿no? Es... Yo al monte no me meto después de escuchar un par de chacaderas, ¿eh? Yo sí, yo sí. Está lindo. Porque hay varias leyendas. No, 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 las leyendas son para tener miedo. Gracias por venir, Julio. Un abrazo. Gracias, Roberto. Felices fiestas para todos. Bueno, para todos. Felices fiestas para todos. Bueno, vamos a cerrar con los coplas a Santiago Chango Moreno. Hasta la semana que viene el país. Muy buena vida. Cuando escucho a dos cajas golpear una vidala, un coyoyo de ausencia se prende a mi garganta. Cuando escucho a dos cajas golpear una vidala, Santiago del Estero es un chango moreno, con música en los ojos y un corazón coplero. Los plafiados del Estero es un chango moreno. Bueno, triste, ¿no es? Chílalo piel morena, bombisto y vidalero Cantor de chacareras, claro soy santiagueño Chílalo piel morena, bombisto y vidalero Lejos del pago añoro, la noche es santiagueña Y ese parral por cielo, con racimo de estrellas Lejos del pago añoro, la noche es santiagueña Andar es mi destino, llame en pagos ajenos Pero a mi santiagueña, mi esquila siempre vuelvo Andar es mi destino, llame en pagos ajenos Santiago del entero, es un chaco moreno Con música en los ojos y un corazón coprero Santiago del entero, es un chaco moreno El grato recuerdo de tu voz 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 El grato recuerdo de tu voz